El pequeño Mortazá, un niño afgano de 5 años que desde hace días arrasa en las redes sociales, tras haberse viralizado unas fotos en las que viste una camiseta de Messi hecha con una bolsa de plástico. Es así como al fin podrá conocer a su ídolo. La dirección de la Federación Afgana de Fútbol ha recibido correos electrónicos de Lionel Messi y del Club Barcelona en relación al encuentro. Así lo informó el portavoz de la federación, Saeed Ali Qasemi. El portavoz confirmó que la cita ya está organizada, por lo que el pequeño residente en una aldea remota de la provincia de Gasney, una región del sur del país golpeada por el conflicto, pronto verá su sueño hecho realidad. Si bien todavía no habla de forma fluida, el niño acertó a explicar, por vía telefónica, lo mucho que le gusta a Messi y cuánto desea conocerle y jugar con él.